Hay un corazón que sufre por tu amor Llora y en silencio aguanta su dolor Ese corazón sabe que perdió lo que más quería Se fue y lo abandonó Cada despertar se pone a llorar Cuando se da cuenta que tú ya no estás Este corazón hoy solo se quedó Porque ya no tiene a nadie quien amar Este corazón como te extrañas Sangra por tu amor y le haces falta Tenle compasión a este pobre corazón Y en silencio aguanta su dolor Hay un corazón que sufre por tu amor Llora y en silencio aguanta su dolor Ese corazón sabe que perdió lo que más quería Se fue y lo abandonó Cada despertar se pone a llorar Cuando se da cuenta que tú ya no estás Este corazón hoy solo se quedó Porque ya no tiene a nadie quien amar Este corazón como te extrañas Este corazón como te extrañas Sangra por tu amor y le haces falta Tenle compasión a este pobre corazón Y en silencio aguanta su dolor Este corazón como te extrañas Sangra por tu amor y le haces falta Tenle compasión a este pobre corazón Y en silencio aguanta su dolor Este corazón como te extrañas Este corazón como te extrañas Sangra por tu amor y le haces falta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!